CEPIM, Centro de Promoción Integral de la Mujer, alimenta y educa a más de 255 familias. Esta es una organización sin fines de lucro y necesitan de su ayuda. Se fundó por un grupo de mujeres emprendedoras en uno de los sectores más pobres de la ciudad, con el fin de ayudar a viejitos en situación de abandono y descuido. La Mujer es Susana Chulca, de 68 años. ¿Qué nos venían a hacer? Estar aquí con los compañeros. Hacemos gimnasia, les doy a los tocar pintura. Que por favor nos ayuden los que necesitamos aquí, aquí donde la manita Carmela. Porque tenemos bastantes necesidades como papel de la impresora, pintura de la impresora, pinturas, cuadernos. Y todo eso nos hace falta. Ana Bercés va a tener 90 años de esfuerzo de May. Yo soy Hilda Medina, tengo 75 años, en este octubre cumplo 76. Me gustaría que nos ayudara a ayudar a las cosas que necesitamos. Que sería hacer unos cuadernos, unas pinturas, unos borradorcitos, unas bonas. Así para el trabajo de nosotros que hacemos. Le pediría también que nos hagan una vida bien grande, por ejemplo, si hay ranas que por ahí tengan guardado, ¿no? Para tejidos, así, para trabajar con eso. Y también ponis, porque también trabajamos con ponis, haciendo flores, todo eso, ¿no? También unas tintas para la computadora, porque a veces no podemos hacer porque no tenemos dinero, no tenemos, porque no somos asegurados, nada. Y a esta edad, imagínense, ya no somos unidos. Por favor, eso es lo más importante para que nos ayuden y nos apoyen. Y si pueden ayudarnos, tal vez, posiblemente en algo de víveres o algo, ¿qué mejor todavía? Porque a veces la comida es, como les digo, un poquito menos. Entonces, a veces hay, a veces hay poquita, a veces así. Entonces, a veces, ya no, no es lo mismo. Bien, bien, Marta. Yo tengo 79 años. Yo me dedicaba hasta la edad de 10 años. Estuve con mi abuelito en la agricultura. Papel higiénico para salir al baño. Alcohol para poner en las manos. Citamos jabón. Rosas altas. Eduardo Barrio Nuevo. A veces hay bañines, a veces carpinteros, a veces agriculturas variadas. El chaco de los goñales. Víctor Zotilia. 71 años. La vida, la salud, el compañerismo. ¿Qué me dedicaría más al servicio de los demás? Porque es una labor muy bonita. Porque muchas veces no sabemos cómo estará pasando la gente. Pero cuando uno se llega a conocer las situaciones de la gente, uno siente en el corazón que tenemos que hacer parte de esa parte. Y también ayudar a la gente, uno siente en el corazón que se puede ayudar. Me llamo Mercedes Pidaz y María González. 71 años. María Enriquez, pues tardas de 4 años. Yo era feliz cuando era niña. Estuve en colegio de monjes, en Tabacundo. Yo trabajé desde pequeña para ayudar. Yo soy FF7 y me agradece. Me hiciera y me colegio de casa. Por eso vine a hacer los ejercicios, para tener movimiento. Porque hoy no estoy o no puede caminar. Mi marido murió en la pandemia. Sí, y yo en la pandemia me quedé sola porque no tengo hijos. Entonces yo busqué algo para entretenerme. Por eso vengo acá. Mi nombre es Marcela Vélez. Tengo 53 años. Yo aquí colaboro en CEPIM durante 10 años. Hace 10 años estoy colaborando con la tercera edad. Se les enseña manualidades. Les enseño tejido, cortado, todo lo que es corte y confección. Les hacemos bailo, terapia, ejercicios y ludoterapia. Sufren por sus familias porque les tratan mal. Les mandan sacando de la casa. No les dan de comer. Y aquí vienen a refugiarse porque se les da cariño. Se les da bastante amor. A más de las enseñanzas, aquí les he cogido, como yo les digo, son mis bebés. Mi nombre es Nelly Mina. Soy la representante legal de la organización. Bueno, trabajo aquí ya más de 30 años. Bueno, ¿cómo nos arreglamos con la alimentación de los viejitos? Personas como ustedes que nos quieren ayudar. Por ejemplo, la sociedad femenina de la comunidad judía nos ayuda con 100 dólares al mes. ¿Qué nos alcanza por lo menos para un quitar de arroz o uno de azúcar? ¿Ya? También, como vieron, el pan que viene de la panificadora moderna. Eso nos ayuda para el día que llega. Les damos un paquetito a cada uno. Y nos alcanza para el desayuno de todos los días. Nosotros necesitamos todo lo que son víveres no perecibles. Arroz, azúcar, granos secos, fideos, carne, pollo les damos. Que no nos falte la comidita y todo lo que les quieran. Gracias. 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 Como ustedes pudieron observar, los adultos mayores de Cepin necesitan de tu ayuda. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestra campaña de donación. Te invitamos a donar materiales como lápices, borradores o pinturas. Alimentos no perecibles y artículos de higiene. Alimenta, abriga y cuida con amor a quienes más la necesitan. Unámonos por un futuro más cálido y lleno de amor para nuestros abuelitos. Hagamos juntos la diferencia.